y hola qué tal aquí es part2 gtx en un gameplay de minecraft el episodio 3 el episodio 3 de la serie spartan craft y pues bueno estamos aquí de vuelta en la mina en el episodio 2 me había quedado aquí vamos a explorar y va a explorar un poco y la mina y bueno me metí no sé dónde oro 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 me metí no sé dónde chaval y estoy perdido aquí en esta mina esta inmensa mina pero bueno le dije por qué no grabar ya desde ahorita y la razón es porque encontré una dungeon la cual vamos a pasar ahorita después de coger este oro venga ahí está ahí está esta dungeon de esos packs que les hablaba de dungeon pack el mod y bueno aquí está una de estas y que bueno tenemos bien estamos ya todos equipaditos vamos a traernos un poco de glowstone un poquito un poquito de glowstone bien aquí hay un spawner muere muere 14 chaval bajos de 14 vamos a cargarnos esto vamos a agarrar más estas cosas hola vamos a agarrar más estas cosas hola se están disparando entre ellos si mátense mátense ah pensé que iba a dar un disco muere chaval pum sí sí yo tengo otras shards de estas a ver tengo tres para hacer la esa cosa del equivalente en change equivalente en change y pues bueno lo que les venía a platicar hoy es el pack de mods y ya está un poquito más estable aún no encuentro que otro mod mira comida 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 o no encuentro algún mod de armaduras o algún mod que te agregue más más materiales pero bueno eso igual lo dejo para la segunda temporada voy a poner un poco de spoiler porque la verdad si quiero sacar hoy una segunda temporada de spartan crash pero bueno si ya será más adelante sí que tiene éxito esta primera toma te cargo a ti una tunda chaval que dijo eh así por por atrás venga nivel 25 en más bien nivel 25 creo que aquí quedan pastelitos por aquí en estas dos días yo me acuerdo que había había de esas cosas cofres a que viene no no tú tranquilo he hecho vamos a tener que hacernos pero traer una crafting no traigo craft ni siquiera traigo madera chaval bueno ya que qué leches vamos a usar nuestra segunda equipación el 1-2 el 1-2 el 1-2 no sé por qué me está dando tanta hambre ahorita ah mira ahí está ahí está el pasadizo ahí está vamos a comer ya comimos ahora vamos para abajo les digo que de repente me da la gas no sé por qué vamos a comer un poco ah qué bien eh se me rompí también la otra no 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 o sea tú tranquilo eh tú tranquilo tú tranquilo de tantas vamos a bajar por aquí no sé si sea buena idea pero bueno me la juego me la juego eh me la cuenco te lo cuenco todo espada ah no name de estos plama 1 y un sado bueno ya tendremos caballo acá hay acá hay acá hay más que hay aquí y un disco ah viene un armadura y otro sado muy bien muy bien eh me mola eh grandes premios eh premios premios no 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 un spawn de blazes no 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 cómo me lo cargo este eh cómo se con eso mero ahí está ah me cargué el spawn de blazes especial eh lo debería haber dejado a ver cómo paso voy a quitar esto y esto y esto ahí está así que vamos a cargarnos a este un otro zombie menos este cofre ya lo tomé no ya así que veníamos para acá vamos a dar un poco de es que me va a lagazos ¿verdad? yo sé que ya estaba más estable pero bueno me parece que me voy a tener que ir de esta mina de esta mina de esta dungeon mira mira oro 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 porque se me está acabando si mira oh my god oh my god oh my god tenemos tenemos oro eh oro in the house oro oro y estoy escuchando slime si no es que es lava a veces lo confundo vamos a coger todo este oro porque no sabemos cuándo nos puede hacer un poco de falta ay también tengo que ir a buscar vacas para hacerme una mochila con el cuero ay me cago de cargar ahí algo vamos a bajar por aquí vamos a llevarnos esto por aquí ay 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 diamante 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 oh 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 espada no no hay espada comida voy a tener que cargar a todos con no 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 oh 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 zombie muere zombie con con pura mano eh con pura mano con pura mano aguantazo limpio eh vamos a comer tantito de ahí ahí está vamos solo tenemos que deshacernos de los spawners ese spawner de ahí me lo voy a cargar adiós spawner vamos 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 venga otro spawner menos otro spawner menos eso a ver ahí hay carbón pero no busco carbón era el diamante que acabo de ver hace rato donde está no 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 por favor ahí está el diamante ahí está el diamante vamos 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 yo no sé pero tengo que seguir de aquí ya eh ay ay muere 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 esqueleto venga más diamante para mí más diamante para moi para moi ah cierto tengo el mod de twilight forest a ver si podemos ir en este bueno no en este episodio porque tenemos que salir primero de aquí venga a dejar todo esto a la casa pero bueno en próximos episodios este iremos al twilight a ver más diamante veinte veintiuno veintidós veintitrés venga eh nada mal nada mal redstone no 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 esos creepers son de los ah chaval por qué corre ah no ese era el creeper legendario ah amigo ah amigo ahí están los zombies esos zombies que pueden ver ahí abajo bueno ese zombie que sale como burbujitas ese zombie es el que te da te da un premio al azar no un premio al azar tan como que una herramienta este de diamante o algo encantada si lo matas así que vamos a ir por él pero esta no es una espada cuanto antes de hecho necesitamos madera madera me burco una madera así que bueno ya se lo acabo de hacer lo siento si es que apagamos con uno de diamante y vamos a traer un poco de madera no vamos a poner una crape una crape así la seca no 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 si madera mejor wood wood esta un dos tres cuatro uno dos para palitos listo así que vamos a plantearnos esto tiramos esto esto ahí venga vamos a castear unos palitos ahí no 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 que haces eh palos venga y vamos a hacer una espada de diamante chévere ahí está con para eso de eso estoy hablando de eso de eso chaval estoy hablando tiramos esto tiramos esto ahí no esto no esto para allá equiparnos esto este con este y este con este no 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 a ver de eso mero ahí está a ver vamos a minar esto tantito para llevarnos también la redstone la redstone la redstone la piedra rojiza que se quema tanto amigos son las blazes esas ¿dónde estaba el hoyo que hizo el creeper? ahí está el hoyo a ver a ver aquí aquí veo visiones eh yo no le quiero decir nada pero esto se ve algo hardcore eh es que los zombies tienen más inteligencia ahora ahí está ahora sí ¿eh? no que muy salsas ¿por qué no me cambia? ¿por qué no me cambia? ¿no me cambia chaval? ¿por qué? ah ahí está no 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 eso es chaval eso es eso es no 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 tengo el wither tengo el wither no 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 amigo amigo estoy muerto ¿eh? ah ¿por qué? ah tuve que quitarlo lo siento el lagazo el lagazo era demasiado pero bueno nos dio aquí una pequeña una disculpa por eso así que bueno vamos a regresar a casa porque se me está lagueando y así no mola jugar así que vamos a poner esto en normal y vamos a comer y vamos a ver la manera de salir de aquí así que lo llevo ok vamos a buscar ah estos cofres no los había agarrado otro disco otro disco otro buque otro buque no me preocupo me pregunto como rayos como rayos como diandres como diandres como rayos salgo de aquí chaval que leches voy a vengarme esos zombies que me hicieron verme como un noob eh 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 pero quien rayos me está eso eh eso 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 pero que leches es que no no me cambia bien esta cosa vean la plana la R no me cambia la a la el arma porque rayos eh eso no está mola eso no me mola chaval porque no me dejas cambiar ostras no aquí me muero chaval aquí me muero eh yo no quisiera nada pero este punto bonito ah era el el de el de el de el de creo más más de esas cosas piedra de esta porque esa piedra no como salgo de aquí un cofre un cofre un cofre un cofre un cofre excelente manzana de oro más iron amigo tienes que estar tú eso mero es que si pudiera si pudiera quitarme las armas ahí está eso eso de eso estaba hablando ahora sí un lenta se pueden hacer tengo el verde epa yo tenía yo tenía de estos no esto no lo quiero esto también lo quiero ah mira aquí están los secas así ya tengo el cat ahí tengo dos vamos a dejar uno pastel gratis pastel gratis pastel gratis pastel gratis venga ¿cuántos pisos tiene esto? creo que es el último nivel creo que en serio y no me dejes cambiar a modo combate es que no me gusta esto muere con pico vámonos de aquí vámonos de aquí ya ah mira que fácil fue ¿eh? en serio así de fácil ya salimos hostia porque atrás de mi viene alguien no puedo cambiar si pudiera si me dejara cambiar que bien que bien a ver muerete vámonos de aquí ay no por ahí eso sale ¿cómo salgo de aquí chaval? madre mía estoy estoy debajo del agua ¿eh? encontré oh mira bueno encontré otra dungeon ¿eh? la estoy viendo ya veo ya la veo pero si no antes era una armadura de iron digo de adiós lol 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 ¿cómo cómo voy a salir de aquí? no lo sé pero bueno esto ha sido todo por este pequeño episodio más de aventura es lo que queda eso me refería pura battle battle hardcore for the win así que bueno los portanos GTX dejen su like su comentario qué les pareció y si quieren que mande saludos a alguien de ustedes y no olviden seguirme en las redes sociales y unirse al club de fans oficial de espartanos GTX ahí me agregan al facebook y ya me dicen para agregarlos o para que se unan bueno espartanos GTX fuera saludos bye adiós saludos saludos Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal